Si hay que un día te vas a arrepender para toda vida Deseas que me amaba, mas era mentira Tu sabes que eu por ti daria a mi vida Meu amor me abandonou, meu coração chora 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 Me da igual lo que he sufrido en mi corazón A mí me da igual el no tenerte aquí a mi vela Me da igual lo que he hecho conmigo no te lo voy a preguntar Ay que linda vayla, que bonita vayla Caminando con sus filhos, no me da pena Meu amor me abandonó, mi corazón llora Me da igual lo que he hecho conmigo no te lo voy a preguntar Me da igual lo que he hecho conmigo no te lo voy a preguntar